Hola amigos bienvenidos al canal, en este vídeo vamos a ver el quinto ejercicio de suma de fuerzas con componentes rectangulares. Si quieren ver los anteriores ejercicios y la teoría de estos vídeos se los dejo aquí en un link que los llevará a la lista de reproducción de todos estos vídeos. Y para este ejercicio número 5 nos dan este esquema con la siguiente información, donde tenemos una fuerza de 110 libras en esta dirección, donde este lado es de 26 pulgadas y este lado es de 49 pulgadas. Después tenemos una segunda fuerza que es esta en esta dirección de 100 libras que se encuentra a 49 pulgadas de este lado y aquí a 21 pulgadas, esta flecha quiere indicar que esa medida es de este lado. Y por último esta fuerza de 150 libras que se encuentra a 35 pulgadas y a 43 pulgadas. Y lo que nos piden es determinar las componentes rectangulares, vertical y horizontal de cada una de nuestras fuerzas y como verán las medidas están en pulgadas. Y como lo vimos en los vídeos anteriores, para poder ocupar las fórmulas necesitamos encontrar los ángulos, el ángulo alfa, que en este caso denominé alfa 1, alfa 3 y alfa 2. Por ello y para facilitar el ejercicio vamos a comenzar encontrando estos ángulos alfa a través del siguiente triángulo rectángulo, donde aquí represento este triángulo rectángulo, donde aquí tenemos este ángulo alfa que representaría a cada uno de estos ángulos alfa, alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Y este ángulo nos da el nombre de nuestros lados, porque el lado opuesto a ese ángulo va a ser el cateto opuesto, porque es opuesto a ese ángulo. Y este lado de nuestro triángulo sería el cateto adyacente, ya que es el lado adyacente a ese ángulo. Y para encontrar este valor de alfa, lo que tenemos que hacer es esto igualado a la tangente inversa de la siguiente operación, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y así es como vamos a encontrar cada uno de estos ángulos considerando este triángulo rectángulo. Así que vamos a hacerlo para cada uno de estos casos. Y aquí los tenemos, pero analicemos cada uno de ellos, comenzando con alfa 1 que es este ángulo. Entonces el triángulo rectángulo que tenemos aquí es muy similar a este, porque sería el triángulo formado por estos lados, donde la hipotenusa sería este lado, el cateto opuesto sería este lado y el cateto adyacente sería este lado. Por lo tanto, el ángulo alfa 1 va a ser igual a la tangente inversa del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y el cateto opuesto vale 49 pulgadas, así que escribimos en el numerador 49 pulgadas. Y el cateto adyacente sería equivalente a 26 pulgadas. Y realizando esta operación encontraríamos el valor de alfa 1, nuestro ángulo de interés. Ahora pasemos a encontrar el ángulo alfa 2, que sería este ángulo que tenemos aquí. Y nuevamente tenemos que considerar el triángulo rectángulo, que en este caso sería este triángulo formado por estas laterales, donde el cateto opuesto al ángulo sería este que tenemos aquí y el cateto adyacente sería este que tenemos aquí. Por lo tanto, nos quedaría como tangente inversa del cateto opuesto, que sería este lado, el cateto opuesto al ángulo de 43 pulgadas, sobre el cateto adyacente, que sería este lado de 35 pulgadas. Y por último, pasemos al ángulo alfa 3, que sería este ángulo. Y ahora tenemos que considerar este triángulo rectángulo formado por estas líneas, donde el cateto opuesto al ángulo sería este de 49 pulgadas, y el cateto adyacente sería este de 21 pulgadas, quedando que el ángulo alfa 3 es igual a la tangente inversa del cateto opuesto, que sería este lado opuesto al ángulo de alfa 3 de 49 pulgadas, sobre el cateto adyacente, que sería este lado de 21 pulgadas. Y ahora solo nos restaría hacer esta operación para encontrar los ángulos, obteniendo lo siguiente. Y comenzando con alfa 1, 49 pulgadas sobre 26 pulgadas, nos da un resultado de 1.8846, adimensional, es decir, sin unidades, porque pulgada sobre pulgada es igual a la unidad, es decir, a 1. Y la tangente inversa de 1.8846 nos da un resultado de 62.05 grados. Ahora pasemos al ángulo alfa 2, 43 pulgadas sobre 35 pulgadas nos da un resultado de 1.2286, y la tangente inversa de ese valor es igual a 50.86 grados. Y por último tenemos alfa 3, que si realizamos la tangente inversa de 49 pulgadas sobre 21 pulgadas, nos quedaría como la tangente inversa de 2.3333, y eso es equivalente a 66.80 grados. Y ya encontramos los ángulos alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Por lo tanto, ya pasemos a realizar la tabla para encontrar las componentes rectangulares. Y aquí tenemos esta tabla, donde en la primera columna tenemos la magnitud en libras de cada una de nuestras fuerzas, que es 110 libras, 150 libras y 100 libras. En la segunda columna tenemos las componentes en X de igual manera en libras, y en la tercera columna las componentes en Y en libras igualmente. Y ahora sí, pasemos al análisis de las componentes rectangulares de cada una de nuestras fuerzas. Y para ello tenemos que analizar dos aspectos. El primero, con respecto a este triángulo que hemos visto, ver si se trata del cateto opuesto o el cateto adyacente, ya que si la componente rectangular en X o en Y es el cateto opuesto al ángulo, se tiene que multiplicar por el seno del ángulo alfa. Por el contrario, si tenemos el cateto adyacente, entonces tendríamos que multiplicarlo por el coseno de ese ángulo alfa. Y el segundo aspecto es ver qué dirección tiene cada una de las componentes rectangulares de nuestras fuerzas, porque si va en sentido del eje positivo, ya sea de X o de Y, tenemos que multiplicar por el símbolo más, pero de lo contrario, si va en sentido contrario al eje positivo de las X y al eje positivo de las Y, entonces tendríamos que multiplicarlo por un signo negativo. Pero comencemos a hacer todo esto con la fuerza de 110 libras, que sería lo siguiente. Y aquí lo tenemos, tenemos que multiplicar la magnitud por el coseno o el seno dependiendo de cada caso. Y aquí tenemos nuestra fuerza de 110 libras, que está descompuesta en su componente rectangular en X y su componente rectangular en Y. Recuerden que sólo tenemos que hacer líneas paralelas a nuestros ejes X y Y en la punta de nuestra flecha, y nos indicará estas fuerzas de las componentes rectangulares. Comencemos con la componente en X, que es esta fuerza en azul que tenemos aquí. Y como verán, si nos fijamos en este triángulo rectángulo, esta fuerza se encuentra en el lado del cateto adyacente. Por lo tanto, como vimos, si se trata del cateto adyacente, tenemos que multiplicar por el coseno del ángulo alfa 1, que resultó de 62.05 grados. Así que multiplicamos la magnitud de 110 por el coseno de 62.05 grados. Y ahora en la componente Y, que es esta flecha que tenemos aquí, sería equivalente a este lado que es el cateto opuesto. Y como se trata del cateto opuesto, tenemos que multiplicar por el seno del ángulo alfa 1 de 62.05 grados, quedando la magnitud de 110 por el seno de 62.05 grados. Y ahora pasamos a la segunda parte del análisis de estas componentes rectangulares, comenzando con la componente en X, que es esta flecha. Como verán, la dirección es en este sentido, hacia el eje positivo de las X. Por lo tanto, tenemos que multiplicar por un símbolo más. Y la componente rectangular en Y, que es esta flecha en azul, va en esta dirección, que es en dirección al sentido positivo de nuestro eje Y. Por lo tanto, también tenemos que multiplicar por un símbolo más. Y así es como encontramos las componentes rectangulares de esta fuerza. Ahora pasemos a la fuerza de 150 libras. Y aquí tenemos las componentes en X y en Y de nuestra fuerza de 150 libras. Y aquí está nuestro ángulo alfa 2. Nuevamente consideramos este triángulo rectángulo. Y como verán, nuestra componente en Y, que sería esta flecha equivalente a este lado, que sería el cateto opuesto, tendría que multiplicarse por el seno del ángulo alfa 2, que es equivalente a 50.86 grados, quedando la magnitud 150 por el seno de 50.86 grados. Y la componente en Y, que sería esta flecha, se trata del cateto adyacente al ángulo que conocemos. Por lo tanto, nos queda la magnitud de 150 multiplicado por el coseno del ángulo alfa 2, que es igual a 50.86 grados, quedando esto que tenemos aquí. Y ahora pasemos a la segunda parte del análisis, comenzando con la componente en X, que sería esta flecha que tenemos aquí. Como verán, va en este sentido, en sentido opuesto al eje positivo de las X, por lo tanto, se tiene que multiplicar por un signo menos. Y nuestra componente en Y es esta flecha, que va en esta dirección, nuevamente en sentido contrario al eje positivo de las Y. Por lo tanto, de igual manera, se tiene que multiplicar por un signo menos. Y así encontramos la magnitud de las componentes rectangulares. Ahora pasemos a realizar lo mismo, pero con nuestra última fuerza de 100 libras. Y aquí lo tenemos. Descomponemos nuestra fuerza en la componente en X y la componente en Y, y tomamos en cuenta nuestro triángulo rectángulo, que sería en este caso, este triángulo formado por estas líneas, donde el ángulo alfa 3 nos indica que la componente en X se encuentra en el cateto adyacente y la componente en Y, que sería esta, se encuentra en el cateto opuesto. Por lo tanto, la componente en X nos quedaría la magnitud de 100 multiplicado por el coseno de 66.80 grados, que es alfa 3 de este valor. Y la componente en Y, que sería este lado equivalente a este, es el lado opuesto. Por lo tanto, tenemos que multiplicar la magnitud por el seno de alfa 3 de 66.80 grados. Y por último, pasamos al análisis de la dirección de nuestras fuerzas. En el caso de la componente en X, que es esta flecha, se encuentra en este sentido, en sentido contrario al eje positivo de las X. Por lo tanto, tenemos que multiplicar por un signo menos. Y nuestra componente en Y, que es esta fuerza, está en esta dirección, en sentido al eje positivo de las Y. Por lo tanto, tenemos que multiplicar por un signo más. Y ya encontramos todos los valores de las componentes rectangulares de cada una de nuestras fuerzas. Ahora solo metamos estos valores a la calculadora para encontrar el resultado. Y bueno, comencemos realizando las operaciones. 110 multiplicado por el coseno de 62.05 grados nos da un resultado de 51.5571 libras. 110 multiplicado por el seno de 62.05 nos da un resultado de 97.1693. Menos 150 por el seno de 50.86 grados nos da un resultado de menos 116.3409 libras. Menos 150 por el coseno de 50.86 grados nos da un resultado de menos 94.6826 libras. Y por último, menos 100 multiplicado por el coseno de 66.80 grados nos da un resultado de menos 39.3942 libras. Y 100 multiplicado por el seno de 66.80 grados nos da un resultado de 91.9135 libras. Y así es como encontramos las componentes rectangulares de cada una de nuestras fuerzas. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, porque podemos realizar la sumatoria de las componentes en X y las componentes en Y para encontrar las componentes en X y Y de una fuerza resultante que pueda reemplazar a cada una de estas fuerzas. Es decir, en lugar de tener tres fuerzas tendríamos una única fuerza que tendría el mismo efecto sobre nuestra partícula de análisis. A esta fuerza la vamos a llamar la fuerza resultante, nuestra fuerza R, cuyas componentes rectangulares serían RX, su componente rectangular en el eje X, y RY, su componente rectangular en el eje Y. RX sería equivalente a la sumatoria de todas las fuerzas en el eje X y RY sería equivalente a la sumatoria de todas las fuerzas en el eje Y. Realizando la sumatoria de fuerzas en X tendríamos 51.5571 más menos 116.3409 más menos 39.3942 que nos da un resultado de menos 104.178 libras, que sería el valor de la componente rectangular del eje X de nuestra fuerza resultante R. y si realizamos la sumatoria de fuerzas en Y encontraríamos RY 97.1693 más menos 94.6826 más 91.9135 nos da un resultado de 94.4002 libras. Y estas serían las componentes rectangulares de nuestra fuerza resultante que reemplazaría a estas fuerzas. Si les gustó y sirvió este video, háganmelo saber con sus likes, suscribiéndose al canal y compartiendo todos estos videos. Gracias por verme y yo los veo en el siguiente video. Bye! ¡Suscríbete al canal!